Hola, somos del programa Aprender la Radio, el programa de Aten Capital y queremos saludarlos por su cumpleaños número 10. Queremos agradecerle todo este tiempo democratizando el acceso a la comunicación en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Felices 10 años de este programa maravilloso que escucha las voces y que permite que haya una comunicación popular y escuchando también a todo este nuevo tiempo. Felicidades. Adiós. Adiós.